Una auténtica locura. Hablando que sí, que no, que sí, che Kuncito, ¿da para que te vengas a un Among Us con los chicos de FIFA de Sudamérica? Sí, pa. ¿Cuándo? Mañana. Dale. Se metió y salió lo que salió. A la mayoría de los chicos los conocen, quien no los conozca van a tener todos sus canales en la descripción. Nos cagamos de risa. El Kun prendió en su directo, cada uno de nosotros prendimos en sus respectivos Twitch. Si no me seguís en Twitch, me tenés que seguir, porque comienza la temporada fuerte de FIFA 21. Lo vas a tener. Link primero en la descripción. Y pasó lo que pasó. Nos cagamos de risa. Nos regaló un muy lindo momento. Y nada, estamos acá con un video. Quizás pueda llegar a sacar otro video, pero no lo sé. Vamos a ver qué tal le va a este romper el botón de likes. Suscribirse a morir. FIFA 21 está a la vuelta de la esquina. Y tengo muchas ganas. Comencemos. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Yo al Kun no hay chance que le ponga un dedo encima. No, 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 no. No hay chance que... No sé. Me lesione, ¿entendés? No. Bueno, empezamos fuerte. Seba me acaba de matar. Ok. Está bien. ¡Juan! 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 ¿Qué? ¿Era Juan también? Sebas, no. ¿Qué hiciste? Sebas, ya mataste a uno. Y bueno, ya fue. Está morré juguete. Es que no sé por dónde salir. Porque acá hay cámaras. Acá tengo miedo que me vean. Ahí está. Hola, ¿qué tal, compañeros? Muy buenas tardes a todos. Encontré... Buen día. Encontré, no sé si encontré la parte que hice Rami o la parte Diablo. Pero que no estaba antes. Me faltaba la segunda parte. Lo encontré en la parte, no sé, la parte de abajo al medio. No, no en la parte de almacenes, ¿será? Aparte abajo el medio. Sí, ¿dónde está la nafta? ¿Dónde está la nafta? ¿Nafta? Viste cuando te dejé a vos, Mauro, que estaba pola y abajo. Sí, sí, es almacén, es almacén. Pero hay dos muertos, atención, porque... Toto también, ¿eh? Yo voy a desconfiar de Marini porque no está muerto en primera ronda, así que es la única. No, no, no. Yo estaba en la parte derecha. No llegué ni a navegación. Hice una de oxígeno. No, pará, pará, pará. Uy, Ramiro no puede hablar. Qué cagada. No, pero yo estaba... ¿Cómo lo mataron tan rápido? ¿Lo habrán matado en mis ojos? No puedo hablar porque lo encontré en la cintura por abajo, así que... No, no, a la derecha no fue. No, pero aparte él estaba conmigo, o sea, estaba ahí, estábamos haciendo la tarea de las hojas, ¿viste? De esas hojas que hay que meterla ahí a una aspiradora, no sé qué. Sí. Bueno, ahí, y yo dije, uh, me va a matar, dije, pensé que Ramiro me iba a matar. Y después, nada, dije, voy a mandar un mensaje a un amigo que estaba acá, estaba mandando un mensaje, y pum, lo mataron. Tengo algo para decir, tengo algo para decir, y yo sé que me va a hacer ver muy sospechoso. Creo que en lo de la tarjeta, ahí está el cuerpo de Toto. Yo estaba haciéndole la tarjeta, acabo de hacer otra de las misiones que hay dentro de ese cuarto, que no es el nombre. Administración, administración. ¿Y vos? ¿Dónde estabas, Sebás? No, yo estaba debajo de todo, parte derecha, donde se hace ese que tenés, tipo, que hay una salita que tenés como uno escondidito debajo. Ah, estabas arriba, estabas arriba de Juan Polo. No, yo bajé, apenas comenzamos, me fui abajo, me metí para la derecha. Mauro, Juan Polo ahí, ¿se vas ahí? No me acuerdo. ¿Estaba, estaba Polo? ¿Estaba Polo en la parte ahí donde dijo Sebás, en la parte de escudos estaba Polo? Verdad, en la parte de abajo estaba Polo, ¿verdad? Yo fui también a hacer escudos. Ah, bueno, bueno, no. Chicos, 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 yo no estoy mintiendo, apenas comenzó la partida, como siempre, bajé derechito, me fui para la derecha, me metí en la sala de donde están las compus. ¿Estás vos ahí, Juan? Sí, sí, o sea, yo estaba haciendo escudos. Después creo que pasaron Mati y Mauro, creo que eran. Yo no soy, van a quedar con los dos adentro. Igual es muy precipitado reportar de entrada. Marín, escuchame, Marín está dependiendo a Sebás. ¿Es que querés botarme? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Yo acabo de esquipear. Vuelvo bancándole esquipo, boludo. Para mí es muy precipitado. Pero bueno. Está muy sencillo. ¿Quién es el amarillo? Sabía. ¿La ganamos? Bueno, zafamos de pedo. Vi el cadáver de Mauro en administración y Mati FIFA estaba yendo a hacer el de oxígeno en administración. El de arriba de todo oxígeno, Mati FIFA estaba conmigo y con alguien más. Bueno, yo estaba llegando al de arriba suponiendo que el que faltaba era el de arriba. Como vi que Mati salía, me fui rápido para administración. Y cuando llegamos a administración, Mati se puso a hacer el de oxígeno. Sí, porque si no, no. Y yo justo vi el cadáver y lo reporté. ¿Por qué no viste el cadáver? No, no, la verdad que estaba mirando así el tiempo. Escuchame, quedaban 7 segundos para hacerlo del oxígeno. Me tiré de cabeza. Pregunto algo, pregunto algo. Si vos reportás el cuerpo, ¿se corta el tiempo? Porque esa fue también mi duda. Hola, ¿puedo hablar? Así la... Y pues la hacemos corta, ¿viste? Porque yo agarré, miré la cámara y Juan Polo vi cómo sacudió a uno. No, no me mientas así. No, 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 no. Uy, lo acochilló. Es negro. Yo lo vi. Y Juan Polo vi cómo sacudió a uno. No, 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 no. Es raro porque estuvo... O sea, estaba Seba. No, Seba se hacía... No sé qué estaba haciendo por ahí. Mati y Juan Polo. Pero yo lo vi a Juan Polo justo que la cámara lo cazó cuando le sacudió a uno. Claro. Bueno, pero yo cosa que lo vi al muñequito negro que mató a uno. Amigo, no hay discusión. A ver cómo zafo lo que queda. Necesito... La verde está creciendo violenta. Seba va para acá. Vamos. Ahí cortaron. No, no, no. No, no, pará. No. Te voy a dejar hablar, Sebas, porque pediste vos la palabra. Dale. No, no, pará. Te voy a dejar hablar, Sebas, porque pediste vos la palabra. Dale. Sí, sí, pedí la palabra porque acabo de encontrarme a Marini muerto en oxígeno. Acabo de... Destrabé el oxígeno y lo reporté. Porque no llegábamos. Escuchame. ¿Te lavaste las manos antes de reportarlo? Mati, no sé por qué me decís eso, porque no te vi en la escena. Vengo. No, no viste la escena porque estabas mirando las cámaras, amigo. Lo paraste delante de las cámaras. ¿Y qué hablas? Sí, en administración no hay ningún problema. Ah, amigo. Sabes que, Sebas, yo te dije, es porque me estoy acordando que vos cuando murió, cuando Juan Pablo lo mató, vos subías, así que quiere decir que lo viste, porque me parece que mataste ahora a Marini porque Marini creo que también andaba por ahí. Entonces te iba a votar ahora. Chicos, antes el Goon dijo que yo estaba bajando, ahora dice que yo estaba subiendo. Yo no lo maté. Según Chis, según Chis, te vi por las cámaras. Pero, no, no, para, pero, 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 vos me viste por la cámara a entrar a administración, no matarlo, boludo, yo entré y lo reporté. Amigo, te juro, está el cadáver, si se ve la cámara en mi stream, se ve el medio cuerpo de cosas que está ahí muerto ahí y te veo como fuiste, volviste y lo reportaste. Uuuu, no. ¿En dónde estaba el cuerpo? ¿En dónde estaba el cuerpo? Mati, ¿a quién votaste vos? A Sebas. Ok, sí, entonces Sebas, porque yo también en la cámara cuando vi, entraron cuatro, o sea, ahí estaba Seba, no sé qué, pa, y este Juan Pablo, o sea, y el verde estaba, así que tiene que ser Seba. Chicos, chicos, me dejan de ser lo último. No, fuiste vos. Despídete a tus viewers. Les pido, les pido perdón, la verdad que sentí, no sé, lo vi ahí de espalda y se lo arregló. Les pido, les pido, o sea, me estaba matando la pareja. Mucha presión, mucha presión.